Aquí lo que viene, no lo para nadie Desde Ciudad Bolívar, suena, suena El Team Indestructible Aquí está, mezclando, DJ Luis Eduardo La magia musical Escucha lo que tenemos para ti Cuidado con la línea Cuerpo y alma, mamá Ahora te toca aprender de mí Aplicamos una dosis de música Para elevar tu función cardíaca Tu transmisión de estímulos nerviosos Con mucha precisión O sea, la clave para prevenir el aburrimiento Sentado en la cantina Me miro, me miro sonriendo Y yo sin saber le contesté Un beso tierno Y yo sin saber le enamoré Como un loco enfermo Y al oírla yo me sonreí Por favor no hagas eso Mira que yo soy de vida común Yo vendí placeres Más quiero dañar Yo tu vida actual Porque Dios quiere eres Bésame mi vida Quiero estar contigo No lo dudes más Es nuestro destino Bésame mi vida Quiero estar contigo No lo dudes más Es nuestro destino Está mezclando DJ Luis Eduardo Desde Ciudad, Bolívar Escuchas a El Team Indestructible Memes Mix Tu página mini tequera Y al oírla yo me sonreí, ya no me aconsejes Yo también dejé una sombra atrás, cógela no la dejes Y perdóname mi decisión, ya no me abandones Y unido a ti mi corazón, dos grandes amores Mira que yo soy de vida común, yo vení placeres No quiero dañar yo tu vida, tu alma, tu quereres Bésame mi vida, quiero estar contigo No lo dudes más, es nuestro destino Bésame mi vida, quiero estar contigo No lo dudes más, es nuestro destino Mezclando, la magia musical DJ Luis Eduardo Cada vez me enamoro más, de mi niña linda Y orgulloso me siento yo, cuando alguien la mira Pero mía será, mía será, mía no más Mía no más, mía no más Que se mueran de envidia, quien quiera tenerla Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata La envidia no mata, pero multiplica La envidia no mata, pero multiplica Voy a darle motivo, que se mueran de envidia Voy a darle motivo, que se mueran de envidia ¿Cómo he llegado a quererte así, de esa manera? ¿Cómo podría vivir sin ti, mi nena? Y yo que vivía soñando por encontrar un amor Hasta que llegaste tú, dando mi vida razón Tú te quedaste en mi ser, en cada rincón de mi piel Viste alegría a mi vida, y deseos de querer Y yo solo pienso en ti, te llevo en mi corazón Eres parte de mi vida, cuánto te quiero mi amor En mí hubo tantas heridas, duré no volver a amar Mi fe ya estaba perdida, vagando en la soledad Hasta que tú con tus besos, con tu manera de amar Como caída del cielo, me diste felicidad Tú te quedaste en mi ser, en cada rincón de mi piel Viste alegría a mi vida, y deseos de querer Y yo solo pienso en ti, te llevo en mi corazón Eres parte de mi vida, cuánto te quiero mi amor Me llenaste de alegría la vida El fin, indestructible Cuidado con la niña Activo Activo En total movimiento Creo que me enamoré, desde que yo te besé Y siento como un ciclo, dentro de mi corazón Nada en mi vida es normal, dime que quieres jugar Ya no encuentro la razón, para esta situación, no, no Hacemos audio Necesito Porque no tengo tu amor Ganas, yo tengo ganas Porque no estás aquí, porque me muero por ti Ganas, yo tengo ganas Si tú no estás aquí, yo no seré feliz Ganas, yo tengo ganas Ven pronto por favor, que me muero de dolor Ganas, yo tengo ganas de ti Ganas, porque no tengo tu amor Ganas, yo tengo ganas de ti Ganas, porque no tengo tu amor Dice Luis Eduardo, la magia musical Con la montaña del temor invento Con la llanura de tu vientre hermoso Con el camino de tus ojos lindos Te voy soñando poquito a poco Pero yo sé que con mi melodía Mi canción te voy a seducir Para que vengas a vivir conmigo Porque yo te voy a despedir Tú sabes bien que yo te estoy queriendo Tú sabes bien que yo te estoy amando Y esa fiebre de amor que siento Ya ha ido creciendo y me está quemando Tú sabes bien que lo cambiaste todo Desde el momento que te conocí Pero no importa de cualquier modo Yo sigo siempre pensando en ti Siento que te estoy queriendo Siento que te estoy amando Siento que toda mi vida Siento que yo te estoy besando Siento que eres en mi vida Siento que de cualquier modo Siento que yo te voy a amar Si tú lo cambiaste por ti Es todo para mí Te voy a dar perónimo Seguiré pensando en ti Si tú lo cambiaste por ti Es todo para mí Te voy a dar perónimo Seguiré pensando en ti Emocionamos a tus emociones Somos el fin indestructible Memes Miss Tu página mintejera Esto está sabroso Esto es Merengue Bomba Dice que tú me amas Dice que tú me haces feliz Dice que tú me adoras Y eso Ya es así Dice que tú me amas Dice que tú me haces feliz Dice que tú me adoras Y eso Ya es así Yo entregué todo mi amor Yo entregué toda mi vida Tú entregaste una ilusión Al que viste en la tarima Movimientos de cadera La canción que te gustaba Te enamoraste de mí Porque era yo quien cantaba Sé que tú me amas Ay sí Sé que tú me amas Tú sabes que sí Sé que tú me amas Y eso Es así Siento que te gustaba Que tiene que Tú sabes Memes Miss Página 20 Página 20 Que era DJ Luis Eduardo La magia musical La magia musical Sé que tú me amas Sé que tú me amas Sé que tú me haces feliz Sé que tú me adoras Y eso Es así Sé que tú me amas Sé que tú me haces feliz Sé que tú me adoras Y eso Es así No es así porque yo creo Que el amor es entregarse Darse con el corazón Y solo amarse y amarse Quiero un amor verdadero Amor que no hable mentira Un amor que sea sincero Cuando me diga Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo a ti Hacemos bailar Ay, 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 ay corri Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y sufro porque ya tú no estás Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tanto que sufro mi amor Y yo que te di todo lo más bello de mi amor Entregue mi vida, mi cuerpo y mi alma Y todo mi corazón Yo te enseñé a querer Fui tu primera vez Todo lo que sabes, lo bueno y lo malo Todo, todo me lo debía a mí Yo te enseñé a querer Fui tu primera vez Y todo lo que sabes, lo bueno y lo malo Todo, todo me lo debía a mí Todos conmigo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hoy sufro porque ya tú no estás Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Hoy sufro porque ya tú no estás Ay, papá Mi amor Vuelve Popi DJ Luis Eduardo La magia musical Qué no me digas que no Ay, 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 ay Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Con esa cara de ángel, te ves tan sensual Con esos ojos tan lindos, te ves tan sensual Con ese cuerpo tan bello, te ves tan sensual Y una rosa en tu pelo No te digas que no, no te me duele No te me duele Memes Mix, tu página mintequera Súbete, la máquina Pa' que goce, va, va Oh baby Desde Ciudad Bolívar, escuchas a El Team Indestructible Ay no me digas que no, que no me quieres Ay no me digas que no, que no me quieres Porque sin tú no me quieres Yo por ti me muero Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Con esa cara de ángel, se ve tan sensual Con esos ojos tan lindos, se ve tan sensual Con ese cuerpo tan bello, se ve tan sensual Y una rosa en tu pelo Yo no puedo contenerme, pero chiquilla no puedo Yo te miro fijamente, si no me miras me muero El amor no ha conocido, no ha habido primera vez Mi pequeña princesita, lo noto en tu timidez Cuando te miro a esos ojos, el corazón se me aguina Hoy son como de esas trenes que me alumbran con su luz Has logrado enamorarme, mi pequeña princesita Lo que no ha hecho ninguna, pudiste es hacerlo tú Princesita, no puedo, no me puedo conteres Tengo el amor a ti, ya que vos por ti me agame Princesita, no puedo, no me puedo conteres Ya tengo ganas de amarte y de besarte otra vez El fin, indestructible DJ Luis Eduardo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me da vida, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, yo no dejo de mirar Un sonrisa dulce tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, no lo quiero por favor Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Tu sonrisa, sonríe mi bonita No te me pongas libre, alegra tu mi vida Empieza a sonreírte, en mi mente me adivino Mientras más sonríes, más de mí yo te amo Mientras más sonríes, más de mí yo te amo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Desde Ciudad Bolívar, escuchas a El fin, indestructible Si me ves aquí, no es con intención de tan solo mirarte Es que hay algo en ti, desde ese ladrón me provoca robarte Desde que te vi, una grabación yo sentí al ver tu boca Y eso es tan así, que robarte un beso es lo que me provoca Pero no quiero un beso en tu mano, porque puede ser que no te guste Yo presento que estoy enamorando, por eso esperaré cuando tú vives No quisiera aceptar lo que en esta noche me ha pasado Y tanto amor, y tanto cariño Tenía para ti Solo un instante Que mi ilusión, que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y te perdí Afincando terror Y desequilibrando A las copias DJ Luis Eduardo Yo la vi llorando por la mananita Hablando mentiras a su madrecita Yo no sé qué haré ¿Qué será de mí? Ay Dios mío, ¿qué haré si le echan de allí? El fin Indescutible ¿Por qué no pude mamá? Huevo y alma Estos no comen cuentos Estos no comen cuentos Llega una noche de tragos Con su marrable Y a la discoteca Allí la llevé Ya pasado el tiempo Empezó a ceder Y a la nueva noche Yo me la llevé Lo mejor del merengue bomba Lo escuchas con El Team Indestructible Oye Cuerpo y alma mamá Mezclando DJ Luis Eduardo La magia musical Mezclando 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 Juntito Juntito Con ella Cuantas veces Olvidarme de ti Pero corazón No puedo ser feliz Mi amor Por pasó No olvidaste Mi amor Pensaste que él era Toda tu ilusión Y ya tuve, y ya tuve Memes Mix, tu página minitejera DJ Luis Eduardo, la magia musical Mi novia me cambió por otro, me cambió por otro Me cambió por otro amor, amor Mi novia me cambió por otro, me cambió por otro Me cambió por otro amor, amor Pensaba que su amor nunca acabaría Que a mi lado siempre estaría amándome más y más Sin saber que su amor era una mentira Jugaste con mi vida, las dos de otro querer Mi novia me cambió por otro, me cambió por otro Me cambió por otro amor, amor Mi novia me cambió por otro, me cambió por otro Me cambió por otro amor, amor Memes Mix, tu página minitejera El día indestructible Siento ahora que la he perdido, que vivo mejor sin ella, que todo es felicidad Y hoy, después que todo ha pasado, tendré mucho más cuidado para volver a querer Mi novia me cambió por otro, me cambió por otro, me cambió por otro amor Mi novia me cambió por otro, amor Amor, amor DJ Luis Eduardo La magia musical Siempre había confiado en ti y un día sin querer yo descubrí que me engañabas sin razón Pues yo te daba todo lo que un hombre puede darle a una mujer para hacerla feliz Yo no comprendo como tú, fuiste a caer en la traición, habiendo tantas soluciones para una separación Sentí que se rompió mi corazón, cuando te vi con él, agarraba de manos Mataste mi ilusión con tu traición, se murió el gran amor que sentíamos por años Mi gran amor, me cansaron, mi gran amor, que decepción Mi gran amor, se me murió, mi gran amor, hay que dolor Mi gran amor, que decepción, mi gran amor, se me murió, mi gran amor, hay que dolor DJ Luis Eduardo La magia musical Yo no comprendo como tú, fuiste a caer en la traición, habiendo tantas soluciones para una separación Sentí que se rompió mi corazón, cuando te vi con él, agarraba de manos Mataste mi ilusión con tu traición, se murió el gran amor que sentimos por años Mi gran amor, me cansaron, mi gran amor, que decepción Mi gran amor, se me murió, mi gran amor, hay que dolor Mi gran amor, me cansaron, mi gran amor, que decepción Mi gran amor, se me murió, mi gran amor, hay que dolor Señor, ségame su mano Desde Ciudad Bomba, escuchas a El Tín, Tín Destructivo Perdóname Señor, si he venido aquí, un poco tomado para platicar Que la mandarán, que la mandarán a otro lugar Y que no la quiere, ya veré junto a mí, yo le voy a hablar toda la verdad Yo no sé qué haré, yo no sé qué haré, si ella se me va Se dame su mano, con confortidad, y verá que usted no se arrepentirá La muchachita está mirando, que usted conforme con lo que está pasando La muchachita está mirando, que usted conforme con lo que está pasando Memes Mix, tu página militequera Señor Bestial Sigue frente Sigue frente Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor y quiero una copa de agua ardiente que me rompa el corazón Tanto que tú me decías que me amaba y me quería y con tu mentira dejaste en mí una tremenda herida Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor y quiero una copa de agua ardiente que me rompa el corazón Tú me partiste el alma, tú me partiste el corazón y ahora no quiero vivir sin un vaso de licor Sin un vaso de licor En ti, indestructible Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor y quiero una copa de agua ardiente que me rompa el corazón Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor y quiero una copa de agua ardiente que me rompa el corazón Ponme de José Feliciano, la copa rota por favor y de culito de chan como duele un asesor Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor y quiero una copa de agua ardiente que me rompa el corazón No importa la marca, lo importante es que me amume No importa la marca, lo importante es que me rompa el corazón Dice que tú me adora y eso no es así Dice que tú me amas Dice que tú me asustes Dice que tú me adora y eso no es así Yo entregué todo mi amor Yo entregué toda mi vida Tú entregaste una ilusión Al que viste en la tarima Movimientos de cadera La canción que te gustaba Te enamoraste de mí Porque era yo quien cantaba Dice que tú me amas 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 No es así porque yo creo que el amor es entregarse Darse con el corazón y solo amarse y amarse Quiero un amor verdadero, amor que no hable mentira Un amor que sea sincero cuando me diga Te amo, 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 te amo a ti Andamos en una movida que ni nosotros controlamos El Team Indestructible Mezclas sincronizadas a cargo de DJ Luis Eduardo La Magia Musical Moviendo la cinturita ¿Y qué más? Y la cadera Esto era de la tuya 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 Cuando me dijiste que tú me querías Cuando me dijiste que tú me querías Te fuiste pensando que yo te creía Te fuiste pensando que yo te creía Esto era de la mentira tuya Eso era de la mentira tuya Falsas tus caricias Y falsos tus besos Falsas tus caricias Y falsos tus besos Falsas tus palabras Tu amor no es sincero Falsas tus palabras cuando decían Te amo, me amo, te amo, te amo, te amo Te amo a ti Cuando te escuchaste Te voy a hacer falta Cuando te escuchaste Te voy a hacer falta Tú te enamoraste Pero de la fama Tú te enamoraste Pero de la fama No fue de mí